El proyecto surge de muchas noticias que veía de los desahucios. Para mí el desahucio es como una prueba no superada por una persona. Cuando veo una noticia de un desahucio, soy de los que me pongo a llorar. Porque ese derecho, una vivienda digna, es un derecho que tenemos todos. Y si no llegas ni ahí, ni algo que es un derecho, me parece que tiene que ser algo muy duro, que es esa prueba no superada de vida. O sea, no he conseguido en la vida ni lo mínimo. Y que estemos en un mundo, una sociedad que permita eso, pues me parece muy duro. Entonces, tenía la idea de contar esta idea a partir de los desahucios, no desde el drama, sino desde un thriller, desde el género. A partir de ahí, le conté esta idea al productor, quería hablar de esto, y me dijo, bueno, pues vamos a empezar a trabajar en esto. Y empezamos a trabajar. De ahí empezamos a escribir algo con otro guionista, luego nos cogió el coronavirus, de ahí cambiamos otra vez el tema de la historia. Me di cuenta que la historia tiene que hablar más de una cosa, que yo me lo planteé en mi vida, porque nos cambió a todos. No, creo que todos... Yo una cosa que me dije, dije, todos nos estamos quejando de los demás, la culpa del coronavirus es de esto, de aquello, de este, del otro, de este partido, de este país, de este tal. Digo, en vez de tirar balones fuera, ¿qué hacemos nosotros para que el mundo sea mejor? ¿Qué hago yo? Porque mi mundo, lo que esté... Por lo menos la gente que tengo cerca, sea mejor. Y entonces decidí que la película tenía que ir por ahí. Entonces, se plantea lo que es la estructura de la película, con esta idea de las dos mujeres contra el mundo y esos dilemas morales, y a partir de ahí, me puse a trabajar con Marta Medina, que es una guionista increíble. Y le dije, mira, ¿por qué no escribimos la película en vez de por aquí, la llevamos por aquí? Me encanta. Y nos pusimos a trabajar y... Lo que es que hace que tuvo muchos procesos hasta ahora de llegar al resultado final. Con la policía se habló, pero como están tan enfadados, mejor no decir mucho ni con quién hablamos ni con quién, ¿no? Para que nadie se enfade. Y sí, una cosa que hicimos, por ejemplo, fue empezar a ir a la periferia de Marvel a ver cómo vivían. Por ejemplo, una cosa que me cambió también el concepto de la película, porque me di cuenta que también estamos hablando de algo, que son esas personas invisibles. Esas personas que viven al lado nuestro y no las miramos porque están en otro mundo. No tienen nada que ver con nosotros. Y la película final, cuando el personaje que interpreta la realidad, Dani, y el personaje de Lebel, Nacha, toman la decisión moral de quedarse en ese sitio, dejar de ser parte, como he dicho, parte del problema y convertir en parte de la solución, se miran y te das cuenta de esas dos mujeres que no se ven ni reconocidos. Lo dice Luqui un momento en la película. Las echas de su casa y ni te acuerdas de su cara. Se miran y se reconocen. Pero se reconocen una misma a través de los ojos de la otra. Se dan cuenta que Dani se da cuenta de que tiene más en común con Nacha que con un vecino, que con un compañero de trabajo, incluso con un familiar. Porque esas dos mujeres quieren cambiar el mundo. Quieren que el mundo sea mejor. Y esas personas invisibles tienen más en común con nosotros lo que nos creímos, pero no las vemos. Yo, si no hago esta película, no hubiera mirado más allá, por ejemplo. ¿Es en el otro momento? Uno tuvimos la suerte del sitio que encontramos, que era perfecto para grabarlo, y luego me encontré a gente maravillosa ahí dentro. Había de todo, como en cualquier sitio. Habla la película de eso, ¿no? Que hay grises siempre en todas partes, no hay buenos ni malos. Pero nos pusieron muchas facilidades. Una vez que encontré el edificio, yo lo que hice fue irme solo durante un par de semanas con el guión allí. Me iba por la mañana, era un coche de producción, me llevaba. Digo, ven a las ocho de la tarde. Digo, ¿vas aquí doce horas, diez horas? Digo, sí, déjame aquí tranquilo que ya yo me apaño. Y era un loco que iba por los pasillos, abría las ventanas que daba a las terracitas, y me colaba, llamaba a las puertas. Digo, perdone, ¿puedo entrar? Cuando todavía no estaban nada cerrados. Es que es de la película. Ay, sí, sí, pase, pase. Me invitaban a tetas, pastitas. La gente, sí, sí, entiende, entiende. Y me dejaban entre otras partes. Y yo iba por todo el edificio todos los días de vueltas y pensando, el personaje va para las aquí, la cámara va por aquí. Y estuve esas dos semanas haciendo la primera boceta de planificación de cómo contar la historia con la cámara también y con la posa en escena. A partir de ahí, me senté también muchísimo con el director de fotografía y con el operador de cámara. Y leímos el guión varias veces, varios días quedando. Y habló también de la planificación, del punto de vista, de una parte no solamente técnica. A mí no me gusta hablar mucho de la parte técnica con el equipo, sino de la parte moral y de la parte emocional que estamos contando en cada secuencia para llegar a cómo contar esa emoción. No es al revés. O sea, lo técnico tiene que estar supereditado a lo que queremos contar. No es la trama, no es la historia, sino es la emoción que estamos contando en cada momento. Y a partir de ahí, poco a poco fue creciendo hasta que ya, un momento que no tenía claro, y bueno, a tirarse a la piscina. Hicimos ese plano secuencia de 15 minutos, que empezamos en un furgón, se lía fuera la que se lía, entramos, hacemos desalojos en cuatro plantas. Pedí que me lo pusieran como mínimo la segunda semana y lo tuvimos ese primer día. Y dije, bueno, pues venga, vamos con todo. Pero luego guay, porque estas ocho horas, la jornada de diez horas, diez más una, estas ocho horas ensayando, y luego cuando quedan dos horas, llega el productor y dice, oye, que no has rodado nada en ocho horas. Y en dos horas, estas 15 minutos de plano. Pues el primero era tener ese casting. Tener a esas dos actrices maravillosas. Natalia lo tenía claro desde el principio que tenía que ser ella. O sea, para mí no había otro personaje diferente para Dani, que era Natalia. O sea, y creo que con lógica se ve en la película y bueno, pues para eso es una de las mejores actrices, actrices o actor o lo que sea de este país. Y a Natalia fue por el casting y después de ver a más de 60 personas. Yo en los casting, cuando hago el casting, no estoy 15 minutos en un casting, estoy una hora. Porque un casting es ver si voy a poder trabajar con esa persona, si no vamos a entender. Y con ella los diez minutos dije, va a ser esta. Y no estuvimos una hora, sino que estuvimos tres horas trabajando. Después de tres horas dije, era la última, dije, ¿te tomas algo conmigo o sí? Le dije, mira, tú vas a hacer la película. Háblame de ti. Y empezamos a hablar, me contó que era de Benin, que lo adaptamos al guión. Me contó la historia de las Amazonas. Y me cantó la canción. Y entonces dije, cambio el principio, empiezo con esta empresa de cuentos y al final vamos a acabar con ella cantando esa canción. O sea, se lo cambié porque lo contó ella. Y dije, esto tiene que estar. Y luego a la hora de trabajar, hay dos cosas. Uno, leer mucho el guión con los actores, para que entendamos todos qué película estamos haciendo emocionalmente. Para mí las películas, por ejemplo, no se mueven a golpe de trama. Se mueven a golpe de dilemas morales de los personajes. Entonces lo que hacemos era ensayábamos mucho, pero no íbamos a un resultado. Odio el resultado de decirle al actor, aquí haz esto, aquí llora, aquí emocionate. No, no. Cuando llegamos a acción, veamos qué pasa. Me tengo que sorprender yo y para ello tienes que sorprender tú. Tienes que sorprender el actor. Entonces siempre hacíamos mucha improvisación, jugábamos mucho las escenas. Luego parábamos y debatíamos sobre ellas. O sea, tú, ¿qué has sentido en esa secuencia? O sea, al actor, a la actriz en cada momento. Y luego yo contaba lo que había sentido yo como espectador. Porque cuando están actuando yo no soy director. Soy espectador y si me emociono, guay. Si siento algo guay y si no siento nada, pues oye, aquí hay un problema. O siento algo que no es lo que le voy a sentir, pues tampoco. Y eso nos dio pie a estar liberados de entender quiénes son los personajes desde las emociones. Yo creo que se ha quedado muy de abuelas el que definió a los personajes por cómo visten, por cómo hablan. O sea, la igual que te decían, no te junte con este niño que viste muy mal, que lleva tatuajes, que lleva una cresta. Eso se ha quedado atrás, ¿verdad? Nos definimos por lo que hacemos, por nuestros dilemas morales, por nuestras decisiones morales. En el momento de la verdad, somos buenas personas o no. Aunque luego seamos grises en otros momentos, ¿no? Esos antihéroes que somos todos. ¿Qué es eso? Y entendiendo eso, trabajamos mucho para que luego en acción, hay una parte técnica que había que cubrir. Si tienes que ir para aquí, tienes que ir para aquí, si tienes que ir para allá, si tienes que caer, si tienes que caer. Pero hay una parte emocional en la que hay una libertad absoluta de acción. Y si un personaje en una toma te gritaba más, tú te ibas a asustar más. Y si en una toma te gritaba menos, te ibas a asustar menos. No estaba definido cuánto tiene que gritar, o cuánto me tengo que asustar, o cuánto tengo que hacer esto. Sino que fuera la parte de Cinemabilité, de llegar a ser realismo, para conseguir lo que decía. Yo dije desde el principio al productor que está en plural, no quería contar una historia, sino que quería contar una experiencia. Que estuviéramos un clima de hora y media en la que estuvimos viviendo con los personajes esto. Y para ello, tenemos que tener esos planos largos de estar con los personajes todo el tiempo. Y sobre todo, que los actores experimentaran de verdad eso. Y para experimentar algo, tienes que experimentarlo por primera vez, si no estás repitiendo. Por eso odio el odio del resultado. No le puedes decir a un actor, aquí emocionarte. Y si no me emociono, lo finges. Pues mal, si estamos fingiendo, ya no se me ha equivocado. Una película en un edificio casi en tiempo real, con esa crasofobia no ha salido nunca de él. Pues el revés está ahí, la raíz está ahí, la jungla cristal está ahí. Por supuesto, pero todas parten de otras películas que son... Esta película yo la definí una carta de amor a la comisaría del Distrito 13. Que a su vez ya era una carta de amor, que también la tengo yo, que es una de mis preferidos de todos los tiempos, a Río Bravo, de Howard Hawks. Entonces, tanto Howard Hawks, en ese dilema moral y camadería de personajes, quería que estuviera. Y ese mundo que luego se llevó a Asalto a la Comisaría 13, que era mi referente total. Otro referente que tenía ya en su cine, por ejemplo, El Príncipe de la Ciudad, que es una película que me encanta, es Cindy Loomit. Pero si ves John Carpenter con Asalto y Cindy Loomit con muchas otras, hacen cine de género. Un cine que es emocionante, trepidante, de acción, de thriller, de todo. Pero siempre está muy arraigado en el contexto social, en el mundo real en el que pasan las historias. Yo quería conseguir eso, que podamos hablar del mundo en el que vivimos, hacer esas críticas sociales, ese mundo social. Pero no desde el drama, no desde la pancarta, sino hacerlo desde el cine de acción, del thriller, del cine de género. Entonces, para mí la referente está desde Cindy Loomit, Howard Hawks, John Carpenter. Pero sobre todo para mí, yo la definí mucho del principio como esa carta a una de mis preferidos de todos los tiempos, que es Asalto a la Comisaría de Distrito 13. Que me loμάigue la Notice de kaikki 10. Escriba a la Comisaría de Distrito 13.